bien como estamos gente de youtube hoy por fin les voy a traer mi parche actualizado para que lo puedan ocupar en su cliente venimos a parches remodelado vamos y hay tres opciones la primera sería para que esté el juego todo en inglés está la tercera opción del icono de la war y de otros interfaz de login interfaz de entrada de interfaz de de la baja y todas esas otras cosas aparte cada uno lo puede ocupar si gusta o si no gusta en mi caso el más importante sería el parche remodelado 4.0 entramos digamos venimos a donde tenemos el cliente ubicado y pegamos en el cliente vamos a empezar archivos vamos y entramos minimizamos el juego todo uno lo configura a su gusto bien vamos a hablar primero de las animaciones animaciones de la geal están todas cambiadas animaciones de los skills del domi están todos cambiados cuando te activas por ejemplo el pressure te aparece aquí arriba una personita cuando el titán por ejemplo se activa el frenzy y el zealot te aparece aquí arriba cuando te ocupas el ultimate defensa también te aparece aquí arriba y entre otros skills viene el puntero cambiado y un ojo de dragón venimos a opciones alta c vamos a donde dice game y activamos la opción de enter chat una vez que esté la opción activada apretamos la tecla home y te desactiva toda la neblina del juego por ejemplo si aprieta la tecla pg-up le das brillo al juego si activas la tecla pg-dn desactivas todas las animaciones del juego ahí ven que estoy ocupando el geal y no aparece shiva la desactiva estas son unas cuantas cosas que está cambiado el juego después también está todos los iconos actualizados por ejemplo las pasivas en chat bono lo cruma jugler todas esas cosas no lo van a ver los iconos negros van a ver los iconos correspondientes después otra animación cambiada sería la del dragón en vez de que te aparezca un dragón te aparece un leoncito uy perdón se ha cambiado cuando te subes y aparece el dragón ahora venimos si ven las animaciones de los esquiles lo a truma y vamos toda la neblina por ejemplo van a ver el skill uuuh no tengo para usar el de a del pique ven la animación está cambiada después de otras animaciones por ejemplo la del cps el necro todas están arregladas están cambiadas y eso sería todo les voy a dejar los links de descarga en la descripción del vídeo en la descripción del día